¡Vamos a la banda! Hola amigos, bienvenidos este día a un nuevo video a nuestro nuevo canal Chris y Emer. Yo soy Emer. Yo soy Chris. Y este día nos hemos trasladado hacia nuestra tierra natal, Santiago, Noralco, El Salvador, Departamento de la Paz. Ya que este día estamos inaugurando las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrono Santiago Apóstol. Este día comenzamos con el desfile del Correo. Este día viviremos lo que es el desfile del Correo, como ya lo dijo mi primo Christian. Y esperamos que le guste este video. Y estamos aquí para divertirnos. Va a haber mucha diversión, banda, batucadas, carrozas, candidatas, mister. Va a ser una tarde inolvidable para todos los santiagueños. Ya que después de dos años, hasta ahora volvemos a revivir nuestras fiestas patronales. Así que los invitamos amigos para que nos acompañen a ver todo el video. Será muy bonito. Santiago, Noralga está de fiesta 2022. Y así es como ha dado inicio a este colorido desfile del Correo en Santiago, Noralco. Esperamos que estén disfrutando con nosotros. Ahorita vamos a mostrarles más sobre este bonito evento. Y ahora sí, a disfrutar de lo grande. Después del debate municipal, este Correo quedando inaugurada. Nos presenten de las fiestas patronales recitadas a Santiago de Córdoba. Y ahora sí, a partir de las fiestas patronales recitadas a Santiago de Córdoba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, a ver y grab me aquí de este lado a ver si no me da un migarrotazo. ¡Suscríbete! 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 En estos momentos vemos que viene entrando la banda del Instituto Nacional José Ingenieros. Ahorita vienen entrando las cachiporras. Y más atrás la danza. ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya nos cansamos de andar mucho en el desfile. Ha sido un recorrido muy grande. Entonces ahorita nos hemos trasladado a donde está toda la gastronomía de Santiago Bernal. Aquí podemos encontrar diferentes comidas típicas, diferentes bebidas, muchos. Podemos encontrar aquí en la Feria de Santiago Bernal. Les vamos a mostrar un poco sobre la gastronomía que hay ahorita en este lindo municipio. Vamos a ver que ahorita viene lo más bueno de este video. También los diferentes tipos de bebidas, como podemos ver, la chicha. Todo lo bueno de esta fiesta. Entonces vamos a continuar bajando aquí. Donde está toda la gastronomía de Santiago Bernal. Aquí podemos encontrar mucha bebida, palomitas. Aquí hay pupusas, hay elotes locos, papitas. O sea, es una gran variedad de platillos típicos que ustedes pueden encontrar aquí en la gastronomía de Santiago Bernal. En sus filas patronales. Vamos a continuar. Al ratito vengo. Aquí están las papitas fritas. Aquí vamos a comprar una papita frita. Yucas. ¿Están buenas las yucas? Va a estar buenas porque no la he probado. Ya vamos a ver si es verdad. ¿Cuánto cuesta la yucas? Un dólar. Un dólar. Observar también, podemos ver lo que es, este, cómo preparan los algodones de azúcar. Aquí están las señoras ya preparando lo que son los ricos algodones. Vamos a continuar. Aquí también están los dulces típicos para todos los que quieran venir a comprar este dulce típico. ¿Acomo son los dulces? Los dulces hay de a $1,50 y de a $1,25. Tiene de leche, dulce de leche. ¿Tiene de leche? Ese es el dulce de leche. ¿Cuánto cuesta eso? Un dólar. Me da uno. Así nomás sin bolsa. Vaya. Gracias. Bueno, aquí acabamos de comprar un rico dulce de leche. Ya lo vamos a probar a ver qué tal está. Y aquí llegamos donde están los huesos de papitas. Pelotes locos. Pelotes locos. Pelotes locos. Pelotes locos. Como pueden ver atrás de mí, está lo que es la tarima donde las mis y los místeres estarán participando en un modelaje de añil. Este, vamos a estar acá nosotros centrados apoyando. Vamos a apoyar a Mar. Así que vamos a seguir viendo la tarima donde van a ser presentados el míster y la mis de Santiago Nonualgo 2022, 2023. Ellos van a estar presentando sus trajes en añil, así como podemos ver esa tela. Ellos van a estar modelando aquí en esta pasarela. Amigos, y es así como nosotros damos por finalizado este video. Esperamos que le den mucho, mucho like y mucho amor. Así es amigos, terminamos con este video aquí de las fiestas patronales. El inicio de las fiestas patronales aquí en Santiago Nonualgo. En el desfile del correo nos ha encantado. Está muy bonito y les hacemos la invitación para que se venga a disfrutar de las fiestas patronales aquí en Santiago Nonualgo. Que son del 27 al 25 de julio. Si no puede venir este año, los invitamos a que vengan el siguiente año. Santiago Nonualgo está de fiesta. Así que los invitamos para que se puedan suscribir. Si les gusta este video, se suscriban a nuestro canal. Le den like o comenten este video. Y muchas gracias por verlos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto. Adiós.